Ok Te dije que no iba más Y no voy más Punto final Yo hoy te has muerto Bastante que te he aguantado Para que tú Me apague mal Ey Es que muchas veces me la hiciste En mi cara fue el que te reíste Como para que yo te vuelva a hacer caso Me dolió pero esto es así La vida a veces te pasa así Y me tocó aprenderla Ponte coñazo Mami Sabría olvidar Eh, sí Sabría olvidar No, 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 no Sabría olvidar Eh, sí, yo Sabría olvidar Que pereza hablar de amor Si se trata de ti Siempre fue mentira cuando me decía Que eso es lo que solo a mí me quería Y la vida te cobró Y la vida te cobró y supe que te salió caro Y sé que no tienes hijos pero eres la madre del diablo ¿Por qué? Sabes que me enamoré Me hiciste creer Me hiciste creer que yo fallé Y tú sabes que me enamoré Me hiciste creer que yo fallé Sabría olvidar Sabría olvidar Eh, sí Oh, sabría olvidar No, 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 no Sabría olvidar Eh, sí, yo Sabría olvidar Eh, yeah Jan, Jan, baby Jan, Jan, baby Jan, Rey, Toyal Eh, eh Yo te habí quieto Matándola yo ex Como eh Como eh Eh, eh